La verdad que ha sido emocionante, los últimos 15-10 minutos, muy emocionante El Atlético de Madrid ha luchado hasta el final, confiando en que podría remontar la eliminatoria Finalmente, 0-0 en el partido, el Manchester City se enfrentará al Real Madrid en semifinales ¡Qué tensión! Os comentamos lo que ha pasado en este Atlético vs Manchester City ¡Empezamos! Nunca me lo llegué a esperar Un City en la segunda parte A la defensiva Tras lo que viene siendo el Atlético de Madrid Una vez que se han echado para adelante Y me pregunto, sabiendo que el Atlético de Madrid le puede competir Le ha competido la segunda parte al City ¿Por qué no juega más tirado para adelante el Atlético de Madrid cuando tiene jugadores para ello? Al final Felipe La ha liado La ha liado cuando más claro estaba el Atlético de Madrid Que podría tener chances para empatar la eliminatoria y forzar la prórroga Un partido donde, ya sabéis, que en el Etihad se decidió por 1-0 Gol de Kevin, ¿no? Gol de Kevin El cual hoy, pues, realmente se esperaba un partido con mucha organización Es verdad que el partido La primera parte Dominio del City Un Atlético de Madrid que no jugó tan encerrado como en la ida Pero sí que un poquito más adelantado Y tan solo un remate a puerta En todo el partido del Manchester City Eso sí, pegaron un palo Palo de Gundogan, la más clara De la primera parte Un Atlético de Madrid que Supo reaccionar, en mi opinión Porque vimos a un Atlético de Madrid totalmente volcado Al ataque Un Guardiola que, en mi opinión Estaba temiendo Que pasara esto, ¿no? Que pasara Lo que venía siendo una remontada Quería evitarlo El City acabó arañando minutos El City Incluso estamos viendo que, realmente Mucha gente me dice ¡Buah! Espérate el baño que le va a pegar el City al Real Madrid Y digo Oye, pues puede ser Pero ¿sabéis qué? No tengo tanto miedo Viendo esta segunda parte La verdad La verdad Creo que al final En mi opinión En mi opinión No, a ver Creo que el City Aún así En lo que viene siendo En el cómputo global De la eliminatoria Es justo Merecedor, ¿no? Porque en la ida Solamente jugó el Manchester City Y en la vuelta Pues bueno Vimos a un Atlético de Madrid Más valiente Sobre todo en la segunda parte Intentando pues marcar Ese único gol Que le separaba De iniciar la prórroga Igualmente Creo que Que bueno Que fue bastante perjudicado Después ya de esta Entrada Absurda Que no entiendo De Felipe Sobre Foden Que ya incluso Foden recibió Una Un aviso ya de Felipe Que acabó con la cabeza vendada ¿No? Pero esta entrada En los últimos minutos De Felipe Les dejó con uno menos Al Atlético de Madrid Pues aún así El Atlético de Madrid Con 10 Volcado al ataque Ante los 11 del City Encerrados atrás Apenas ha tocado Apenas tocó balón A nivel ofensivo El Manchester City Aguantando Aguantando A un Atlético de Madrid Totalmente Con el cuchillo Entre los dientes Atacando Buscando ocasiones claras Que las tuvo Las tuvo Ocasiones claras El Atlético de Madrid Fijaos las estadísticas Son tremendas 14 remates del Atlético 3 a puerta Manchester City Pues bueno 10 remates Un disparo A puerta Un disparo A puerta La posesión Ha sido en global Para el Manchester City Pero es cierto Que el Atlético de Madrid Ya sacando Con todo el ataque Donde entró ya finalmente Suárez Entró Correa de suplente Desde el banquillo Entró Rodrigo de Paul Y entre todos Creo que al final Pusieron Pues bueno Con las piernas Temblando Al Manchester City El Atlético de Madrid Compitiendo Contra el City Al final El Wanda Ha acabado aplaudiendo A su equipo Porque han dado Todo Poco fútbol tal vez Pero corazón mucha Corazón mucha Del Atlético de Madrid En Champions League Yo creo que al final Quitando el partido De ida En este partido De vuelta Creo que el Atleti Se va eliminado Con la cabeza alta Con la cabeza alta Estamos hablando Que el City En teoría Es Por no decir El mejor El mejor equipo De Europa Y se ha puesto En apuros El Atlético de Madrid Me he divertido La segunda parte Pensaba que me iba a aburrir Todo el partido Pero me he divertido La segunda parte Tensión Incluso después De esa entrada De Felipe El cual le han sacado Las rojas Armado ahí Una brutal Una tangana Descomunal Entre los dos equipos Todos nerviosos Todos tensos La verdad que Se ha vivido Con tensión El final Oye sinceramente Enhorabuena el Atleti Por esa segunda parte Que se marcó Me ha parecido Que esa versión De Atlético de Madrid Tirado para adelante Buscando el gol Buscando Poner en En peligro La continuidad Del City En Champions Creo que Ahí sí que Podríamos ver Un gran equipo Un gran equipo Al final Aguantó bien el City Aguantó bien el City La defensa Muy rocosa Del Atlético de Madrid Como siempre Pero La diferencia Es que hoy El Atleti Ha estado bien A nivel ofensivo Le ha faltado Definir Definir a gol Porque han habido Insisto Ocasiones claras Ocasiones claras Ocasiones claras Al final El cuadro El cuadro Es el siguiente El cuadro Es el siguiente Vale Os lo pongo en pantalla Perdón Finalmente Real Madrid Manchester City Vale Real Madrid en casa Y la vuelta Se da en el Etihad Villarreal Liverpool Un Liverpool Que ha ganado Al Benfica Un Benfica Que le han anulado Tres goles Tres goles Finalmente el partido Acabó Tres a tres Tres a tres Gol de Conaté Y doblete de Firmino Por parte del Benfica Gol de Darwin Núñez Yaremchuk Y Gonzalo Ramos En el 3 a tres En el global Seis a cuatro Seis a cuatro Pero han anulado Tres goles Es decir Oye Escúchame una cosa En la Champions No me lo estoy pasando mal Es decir Es que es la esencia De esta competición Macho Que puede pasar De todo Partidos tensos Con corazón Con casta Me lo paso de lujo Tío Me lo paso de lujo Viendo la Champions League Creo que también al final Os habéis puesto conmigo En la tensión En el directo Ha sido Tremendo A mi me ha parecido Un buen partido Un buen partido Pero considero Considero que Felipe Se le fue la pinza Se le fue la pinza Felipe En fin El City El City en semifinales El Atlético de Madrid Eliminado El Bayern Eliminado Liverpool pasando Mucha gente Apunta Que podría ser Una final inglesa Bueno Veremos a ver Veremos a ver ¿Y si la final Finalmente es española? ¿Cómo se os quedaría El cuerpo? ¿No lo veis probable? ¿Una final Española? ¿Por qué no? Un Real Madrid Villarreal ¿Por qué no? Si el Villarreal Es capaz de eliminar A un Bayern ¿Por qué no a un Liverpool? Si el City Ha sufrido tanto Contra el Atlético de Madrid ¿Por qué el Real Madrid No puede hacer sufrir A la City Y eliminarlo? Puede pasar de todo Os diré mis pronósticos De semifinales Os diré mis pronósticos De semifinales Y veremos qué pasa Me gustaría que me comentarais En la caja de los comentarios Porque ha sido un partido Donde hasta el final Se ha disputado Y que podría haber pasado Cualquier cosa El Atlético de Madrid Se ha eliminado En mi opinión Con la cabeza alta Con la cabeza alta Enhorabuena a los Atléticos Pero creo que habéis luchado Muy bien Muy bien Sobre todo Insisto La segunda parte Donde en mi opinión Os habéis merendado Al City En la segunda parte El Atlético Se ha merendado Al City De Guardiola En la segunda parte En líneas generales Enhorabuena Al equipo de Guardiola Que se ha plantado Una vez más En semifinales Y otra vez No tengo buenas experiencias Con el City Ya lo sabéis En Champions Pero bueno Ha tocado Ha tocado Así que contra ellos A tope Vale A tope Nada chicos Os dejo aquí esta pequeña opinión De este partido Tenso Tenso Y a ver que me comentáis En la caja de los comentarios Vale Un saludo Y nos vemos más tarde Chao